Bueno, y estamos con el presidente del Club Casino, Fabián Melo. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Tito. Un gusto estar con vos. Bueno, las buenas noticias son, la verdad es que en el 2024 hay muy pocos buenas noticias. Y cuando vi el parque que llega al Club Casino, la verdad me puse súper contento. Un gran trabajo. Sí, la verdad que bueno, esto es un trabajo en conjunto con la subcomisión de básquet, la subcomisión de handball y algunos allegados del club. Y bueno, teníamos como objetivo este año lograr esto. Y bueno, se nos adelantó por las circunstancias un poco del transporte, del costo y demás. Tuvimos una oportunidad y no quisimos dejarla pasar. Así que bueno, es un sueño que ya estamos en parte hecho realidad. Está en parte hecho realidad. Falta la colocación que empiezan en unos 10 días ya a trabajar. Así que bueno, estamos muy contentos por eso. Bueno, te tengo que preguntar varias cosas. Primero, es una inversión, la verdad, de muy buen, un alto costo. ¿Cómo se financió? ¿Cómo se va a financiar? La inversión es, desde el club dejó de pertenecer a la fábrica, es la inversión más grande que va a tener en infraestructura. Hablando económicamente, ¿no? Y bueno, se va a financiar a través de una parte con la financiación que nos da la empresa que nos provee este piso. Y después, bueno, digamos el dinero se va a juntar a través de 100% de aportantes privados y acciones que en este caso ha hecho la subcomisión de Basque y la subcomisión de Hamburg. Muy bien. ¿Se puede saber el monto final de la obra? ¿Cuánto cuesta? Estimamos que el monto final, porque bueno, tenemos que hacer alguna obra de infraestructura, además de la colocación del piso del parque, va a rondar los 23 millones de pesos. Más o menos, una muy buena inversión. Bueno, ¿por qué tiene sus beneficios tener el parque? La gente hay que, para que sepa, ¿cuáles son los beneficios por que el club cuente en el gran salón parque? Bueno, nosotros tenemos en Humboldt, tenemos la primera de Humboldt del club, está jugando en la primera categoría de la liga provincial. Y la primera de femenino en la segunda categoría. O sea, estas actividades, ¿no es cierto?, si bien no es una exigencia, pero la mayoría de los estadios ya tienen el piso del parque por la cantidad de lesiones que este deporte, que es un deporte de mucho roce, produce. En el tema del básquetbol, bueno, hay chicos que están, sobre todo en la categoría sub-13, ya están compitiendo a nivel provincial y la federación de básquet exige que el piso sea de madera. Y además, nosotros como deportistas de toda la vida, hoy sufrimos las lesiones propias del choque contra una superficie dura que hemos jugado toda la vida. Y bueno, el parque nos previene de todo ese tipo de lesiones y ayuda a los deportistas en su vida útil, que sea mucho más larga también. Ayúdanme, porque tienen el hockey, tienen el básquet, pero además se puede incorporar otra disciplina. Se me ocurre patín, por decirte uno más. Sí, bueno, el patín no es recomendado, según el técnico, el ingeniero que nos asesoró, para este tipo de superficies. Porque, bueno, si bien se podría, el patín en sí no es que lo dañe al piso, porque está preparado por ese tipo de cosas, pero cuando hacen los saltos y la pirueta caen con la chapa del patín, por ahí rozan la madera y los va debilitando y los va desgastando. Entonces, bueno, nosotros apuntamos a otro tipo de actividades dentro del salón, que puede ser vole, iñucón, pelota al cesto, otras actividades que no, en este caso específicamente el patín, no estaría dadas las condiciones para que lo practiquen dentro del salón con parque. Sí, este nuevo comisión trajo justamente, lograron ordenar las cuentas, después de la presidencia de Coria, ordenó las cuentas. Algunas cuestiones, su gran alero, Fabián, yo que conozco, era el parque. El parque, la principal obra, me decías, de hace décadas, del club. Sí, siempre nosotros que venimos del básquet siempre fue un objetivo a cumplir. Por una u otra razón, nunca se dio, a pesar que muchas veces estuvimos cerca, alguna vez se intentaron con otra madera que después no terminó dando resultados, pero bueno, sí, era nuestro principal objetivo, como te digo, porque la mayoría de las federaciones y asociaciones exigen que para la práctica de alta competencia ya tengamos un piso de parque flotante. Y bueno, la verdad que dentro del club, también, no es cierto, dentro de ese orden que vos dijiste, tenemos muchas necesidades, tenemos muchas cosas de infraestructura, pero bueno, no quería, como te dije antes, no queríamos dejar pasar esta oportunidad que se nos dio, que se alinearon los planetas para que nosotros podamos tener ya la madera en el club y bueno, no lo quisimos dejar pasar y le dimos prioridad ante otras obras que también son importantes para el club. Bueno, Casino no solamente es básquet, ni handball, Casino tiene muchas disciplinas, fútbol, 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 tenis, por ejemplo. Sí, el club Casino, o sea, es un club que, bueno, al tener ocho hectáreas, tiene la posibilidad de realizar, digamos, diversas actividades. Tenemos una cancha, vos bien dijiste, además de tenis, fútbol, gimnasia deportiva para alto rendimiento, CrossFit, tenemos una cancha de pelota-paleta, hay muy pocas en la provincia como esta. A pesar de que por ahí no está muy difundido, el otro día conversando con un agente de Buenos Aires, no podían creer que tengamos estas instalaciones en el club, y bueno, tenemos pocos deportistas de pelota-paleta, pero bueno, intentamos por todos los medios mantenerla y que cada vez haya más gente jugando. ¿Se sigue juntando la peña de los jueves, la de la pelota-paleta? ¿Cómo? ¿Se sigue juntando la peña de los muchachos de pelota-paleta? Se siguen juntando los días jueves. ¿No habitualmente como antes? A veces por alguna cuestión de vacaciones o eso, se interrumpe, pero bueno, después de la pandemia lograron volver a juntarse y la verdad que tienen una presencia de mucha gente de la que jugaba anteriormente a la paleta, participa de la peña. Tendríamos que preguntar, Fabián, el dolor que fue grande, la pérdida de los chicos del fútbol. ¿La herida sana? ¿Sanará? ¿No sana? ¿Cómo está el tribunal de eso? Es difícil, es una situación, digamos, muy difícil. La herida no... Esto lo voy a hablar un poco a título personal. Nunca termina de sanar. Es un recuerdo que uno lleva siempre y a cada momento dentro del club. Por una razón u otra, nos acordamos de esto. Y mucho trabajamos también para rendirle homenaje a los chicos y a los mayores que sufrieron el accidente y ya no están con nosotros. Pero bueno, trabajamos y tratamos de estar más unidos que nunca. Tratamos de que salir adelante entre todos, entre los que han sido víctimas del accidente y los que estamos para ayudar, para trabajar y para contener. Tratamos de tener un vínculo y se ir adelante y darnos fuerza el uno con el otro. Por supuesto, hay momentos que son momentos muy emotivos y que por ahí cuesta. Y bueno, y otros que hay que superarlos, ¿no es cierto? La idea siempre es tener el recuerdo, llevarlo siempre con uno y tratar de acompañar a los familiares siempre, de nuestra parte, ¿no es cierto? Es un club con luz, así que van a superar eso. Por ahí lo paráquen lo dicen los clubinos. Es un club con luz. Te tengo que preguntar, en el fútbol de primera, ¿están tratando de armar un equipo competitivo? Nosotros separamos en dos objetivos, uno el deportivo y el otro el estructural de la escuela. El objetivo estructural es que la mayoría de los chicos que van a jugar en primera sean del club y sean de las divisiones inferiores y puedan escalar desde su pertenencia y desde su capacitación deportiva dentro del club y lleguen a primera. Este año le hemos dado prioridad a eso. La mayoría de los chicos son chicos que militaban en su 17, reserva, y algunos que ya estaban en primera. Hemos apostado a un nuevo cuerpo técnico joven, que es el cuerpo técnico que estaba trabajando el año pasado, en su 17 y primera. Y como te digo, el proyecto está muy enfocado en darle prioridad a los chicos del club y trabajar distinto y muy fuerte en todo lo que es divisiones formativas para que nutran al equipo de primera en jugadores. Ya formados, ya con las cualidades técnicas y físicas para que puedan desarrollarse en la primera división. ¿Esto suena a un 2025 con otra perspectiva? Es un trabajo a largo plazo, no hemos tomado como fecha de explosión, digamos, o de coronación de la primera parte del plan en 2026. Pero el objetivo, digamos, siempre el objetivo final deportivo es el ascenso, ¿no es cierto? Hemos estado mucho tiempo tratando de hacer el ascenso de una manera, y bueno, este año hemos planificado con el cuerpo técnico, con el coordinador, con la gente de fútbol, hemos planificado esta forma de trabajo y creemos que es el camino, y bueno, creemos que a largo plazo vamos a tener un equipo formado con gente 100% del club y además que vamos a lograr el objetivo deportivo que es el ascenso. Excelente. Bueno, volvemos al tema de los que nos trajo la nota, que es el tema del parque. Uno dice, hay un plan, dios, viste otro club y dijeron, che, un metro lo vendemos y queda para vos, un metro de parque. ¿Usted va a hacer una campaña? ¿Cómo hace la gente para que colabore? Sí, nosotros estamos ya de hace tiempo con una campaña de la venta del metro de parque. Va la campaña, vamos vendiendo, mucha gente que puede comprarlo en cuotas o puede comprar el metro de contado. Y bueno, también tenemos aportes de particulares, de empresas, de sponsors que nos ayudan permanentemente para lograr esto. Estamos con algunas ideas nuevas a partir del inicio de la obra, con algún socio parque que pueda hacer aportes pequeños, que se mantengan en el tiempo, entonces de esa manera también sumar un ingreso más. Pero bueno, esa es la estrategia, un poco la parte de sponsorización, la parte de la venta a particulares de metro de parque y para aquellos que no tengan para comprar un metro, esta forma de asociarse, que nosotros le vamos a llamar socio parque, con una cuota ínfima que la puedan mantener el tiempo y nos vaya ayudando a ir cubriendo esta inversión. Bueno, ¿dónde se puede comunicar la gente? ¿Dónde se puede, digo, algún teléfono, un WhatsApp? La gente lo puede hacer al WhatsApp del club. No me preguntes ahora el número porque no lo recuerdo. Pero, y si no, se puede dirigir, ¿no es cierto?, a la secretaría del club, que todos los días abre su puerta desde las 16.30 a las 20.30. Esos son los medios principales, ¿no es cierto?, que tenemos. Ahí. Dos preguntitas quedaron pendientes. El tema de la pileta, que no se abrió con la cuestión de costos, me imagino. Sí, la verdad que, más que nada, la cuestión de costos, veníamos, la pileta es un trabajo que requiere, demanda mucho tiempo y mucha cabeza, y demanda, digamos, demasiado tiempo en los dirigentes de la comisión. Veníamos golpeados por el tema del accidente, eso nos demoró un poquito, y cuando estábamos en condiciones de abrir la pileta, hicimos un análisis de costos, de inversión, y un análisis de mercado. Teníamos que invertir mucho, y para poder amortizar esa inversión, teníamos que poner un ingreso demasiado alto para el nivel socioeconómico que nosotros trabajamos en la pileta, y bueno, decidimos que no era el momento, que teníamos que repensar un poco cuál iba a ser nuestro formato, que le vamos a dar al natatorio de ahora el más, y bueno, y por eso decidimos no abrirlo. Estamos ya trabajando en la temporada 2024-2025, nos dio mucha tristeza que la pileta esté cerrada, entonces ya estamos pensando en un nuevo formato, en una nueva posibilidad de abrirlo, y de brindarle a los socios y a los no socios las mejores instalaciones para la pileta el verano que viene. Queda pendiente todavía, ¿ya arreglaron con el municipio donde están trabajando de la oficina de niños y niñas y adolescentes, el tránsito ahí donde cobran las multas? Sí, la municipalidad nos alquila esas oficinas, de un lado la parte de tránsito y del otro lado de niñez. Así que bueno, la municipalidad sigue, seguimos con un contrato, seguimos trabajando, así que estamos muy contentos de poder contar con la presencia de la municipalidad ahí, nos falta, hay algo que estamos también reviendo que es un poco mejorar un poco todo lo que es la infraestructura del techo y las instalaciones y el acceso, que es una tarea pendiente, pero la tenemos en carpeta para empezar cuanto antes. Está bien, ¿había una cancha chica con la inundante a la pileta? ¿Esa la recuperaron? Mira, teníamos un proyecto muy avanzado de un particular para unas canchas de pádel. Luego con toda esta realidad que estamos viviendo, decidieron poner en pausa ese proyecto y estamos ahí. La estamos utilizando como un descargo para practicar el fútbol infantil cuando necesitamos o no damos abasto con las canchas que tenemos. La utilizamos, pero no tenemos todavía un destinatario específico, no tenemos un destino todavía. Si escuchamos proyectos, si hay gente que nos acerca, nos han acercado distintos proyectos que no nos han convencido, pero bueno, siempre están abiertas las puertas para conversar y para escuchar si ese es un lugar muy concurrido y que está muy a la vista en la Avenida Sabio. Así que si a alguien le interesa acercarnos a un proyecto, lo escucharemos y lo charlaremos. La última. Ustedes, lo que acá han modificado desde que están ustedes, digo ustedes porque son una banda. No es una sola persona, no está Fabián Melo, pero son muchos. ¿Los podés nombrar para que la gente sepa? Sí, somos muchos, o sea, siempre vamos rotando. Algunos por sus actividades le dedican un tiempo, después descansen y le dedican otro tiempo. Es Fabián Melo, es Pablo Vilches, es Jorge Sánchez, es Miriam Villalón, es Pipa Santo, es Guillermo Firpo, es los hermanos Gota, es Rulli Almada, Fabián Recia, Martín Campero, somos muchos, seguramente me olvidaré de alguno, pero bueno, la verdad que siempre agradecido, porque cuando uno necesita, siempre están, es un apoyo importante, hoy me toca ser a mí el presidente, pero cualquiera puede desarrollarse en el cargo, y se va a sentir respaldado, como me siento yo. Bueno, Fabián, te mando un abrazo grande, gracias por la comunicación, como siempre, con el Lord Power. Bueno, gracias Tito, gracias por la nota, y bueno, aprovecho, agradecer a todas esas personas que trabajan en el club, a los que no he nombrado seguramente, pero de otras disciplinas que trabajan, y que dejan su tiempo, y dejan un montón de cosas de lado, para dar ese granito de arena, para convertirse en dirigentes, y para ayudar a los chicos que menos tienen, a salir de la calle, a entrar en un club, a sentirse parte de la vida del club, socialmente, y eso es lo que más nos interesa. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.